Mi nombre es Ovidio López Antis, formo parte de la Comisión Permanente aquí en nuestro pueblo de Oshchuk. Después del enfrentamiento que hicieron los partidos políticos el 15 de octubre de 2014, después de 15 pues nosotros empezamos a hacer una manifestación pacíficamente y el 21 empezamos y se juntaron muchas comunidades donde le pedimos la salida de la supuesta alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, que es el que ha apoderado, ya va apoderando 15 años el municipio, que solo esa familia está gobernando. Por eso la inconformidad de la gente aquí en Oshchuk es la salida de la María Gloria y la desaparición de poder y formar un consejo municipal. Porque de hecho hemos venido platicando con los dependencias de gobierno y al final de cuentas el 8 de enero de 2016 también nos citó, nos invitó al gobierno del estado, el subsecretario general Mario Carlos Culebro, donde entramos al diálogo sobre esta problemática aquí en nuestro municipio. No tenemos nada que ver, no tenemos culpa, pues somos inocentemente y a la vez estamos en pleno diálogo cuando entraron los judiciales. Lo que nos dijo Mario Carlos Culebro es que son dos paquetes que nos dio, ya de ahí nos dio 10 minutos para que platiquemos nosotros que estamos en la comisión que somos 23 compañeros. Ya de ahí salió el subsecretario de gobierno, pues de hecho nos pasó dos tamales cada quien. Platiquen y yo regreso en 10 minutos, escojan cuál de los dos quieren. Dice pues, y de por sí casi lo soñaba yo pues que hice una trampa. Ya pasando cinco minutos cuando entró la judicial y todos arriba, todos en la pared, levanten sus manos. Por la nuca, ya cuando me golpeó, pues, me dio dos golpes acá. El primer golpe no, no me gusta, pero me dio bien duro, duro, fuerte, pues. Ya el segundo me dio una cachetada, ya cuando me salió sangre de la nariz. Y también los compañeros que estaban en la afuera, porque llevamos mucha gente también, fue aproximadamente entre 200 gente. Eso todo fue guardado por la policía, lo, dice que lo rodearon, pues. Y ya no podían hacer nada también los compañeros. Ya no podíamos hablar en teléfono, nada. Algunos le quitaron su celular, todo. Nos llevaron 38 personas. Somos 23 personas que, 23 personas que estamos, este, en el diálogo. Y, aparte, lo agarraron otros compañeros. En total somos 38 por todo que fuimos detenidos. Injustamente por estos malos gobiernos. Entonces, nos acusan de todo, como terrorista, como, este, todo lo que sucedió aquí en nuestro pueblo. Pero nosotros no tenemos nada que ver en eso, porque ya no estábamos cuando sucedió el problema. Pues, el mismo gobierno lo provocó. El gobierno nos provocó con nuestra gente. Y yo creo que ya también aguantaron nuestro, nuestro gente. Y se lo respondieron. Se enfrentaron con la policía sectorial. Que hay más de 1.500 sectoriales que vinieron aquí en Occhú para desalojar a la gente. Pero, gracias a Dios, la gente de niños, hombres, jóvenes, ancianos, mujeres, se defendieron. Y lo pudieron sacar, este, los sectoriales. Y cuatro horas que tuvieron, este, enfrentamiento con la policía. Y tanto con la gente que aquí, plantado aquí en la presidencia municipal. Lo que está haciendo ahorita el gobierno, pues, hay muchas intimidaciones, amenazas, encarcelamiento. Todo, pues, hostigamiento. Pero como mexicanos, todos tenemos derecho de manifestar pacíficamente. Tal como estipula en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Que todos mexicanos tienen derecho de participar, de manifestar pacíficamente. Defendemos al pueblo, somos muy perseguidos por el gobierno. Ya nadie puede hablar, ya nadie puede, este, levantar voz. Pues, no vamos a descansar. Siempre vengo defendiendo al pueblo, informando al pueblo todo lo que está pasando aquí en nuestro municipio.